si fuese entonces bienvenidos a mi canal de youtube bienvenidos todos a otra reacción otro vídeo otro episodio más y lo dije todo al revés pero cuenta papá dos reacciones en un mismo día pero no la voy a subir el mismo día por supuesto lo que pasa es que tomo como ando bien ocupado en estos días me voy a mudar y ando bien ocupado estresado no ando no tengo tanto tiempo para estar haciendo muchas muchas reacciones pero espero que esta cuente porque se la voy a hacer a uno de mis viejos compañeros que quizás la mayoría de los que vienen a ver mi canal y mis vídeos quizás no no la mayoría pero algunos de ustedes sí que lo conozcan me lo andan pidiendo me lo anda pidiendo una persona desde hace muchísimo tiempo varios y ya es tiempo de dársela ya es tiempo de dársela es si es un streamer pequeño o un youtuber pequeño vamos a comenzar a hacerse la a todos los jugadores de ahora en adelante ya no importa porque que estamos corriendo de idea no tenemos tanta idea de a quién es la reacción vamos a mencionarle o enseñarle de quién es que le estoy hablando y es nada más y nada menos que de tanker tanker y yo venimos desde revenue no no de revenes de rd cuando nos llevamos tiene rd después pasamos a revenants después fue a exterior después fue para revenants otra vez y él después de ellos se fueron para infinex y todo eso después me fui yo bueno antes de eso me fui yo pero si jugaba con tan que eres un buen jugador se lo estoy diciendo porque ando jugando con él desde que comencé a jugar al pollo y es bastante bueno tengo mucho que no lo veo tengo mucho que no juego con él pero vamos a ver de qué está hecho el man vamos a ver los highlights el último es que puso acá y vamos a hacerle su reacción espero que lo está bien se lo manden bueno hasta yo mismo lo está aquí ahorita a ver para que para que haga que lo que tanker si tuve esto vamos el flow vamos oye 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 ese intro papá es una movie que vamos a ver en nefi en la casa que bubi compadre vamos el flow de esos suculentos live muchachos comentan a quiénes quieren que le haga la reacción abajo en los comentarios y compartan el vídeo muchachos se les agradece muchísimo y gracias por todo el apoyo pico, pico, pico pico, pico uy precisión, precisión toma ya coño parece que fue a mí que me resetean ese caco mi loco buenísimo uy eso tiro a la cabeza 문 saludo ojo pero ahora el carro explota el carro explota el carro explotaselo se lo vieron ¡Ruchalo! ¡Ruchalo! ¡Vamos a ruchar! Parece que bajaron Está ruchando Buena, buena, buena ¡Ruchalo! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Ey! ¡No sabes que... ¡Totos tigres tienen desde que salió esta vaina! ¡Estos no entros hablando, la pampa! ¡Spartan para los perros! ¡No da tanta AX! Con tanta S que viste. En el suelo, papá. ¿Dónde vas? 5 kills. ¡Oh, la granada! ¡Otra! ¡Targety! ¡Rematado, mi loco! ¡El papi! ¡Uh, el papi! ¡Mira! ¡Mira donde le cae bien esa granada, loco! ¿Lo tumba? No lo llega a tumbar. ¡Buenísima, loco! ¡Uy, a un tirito metado! ¡Ojo! Ese buki no va... ¡No va! ¡Claro! Pero ese man no se puede mover más rápido, loco. Estaba echando para atrás y que lentamente. Dos para el loco. Tienes que cuidarse. Tienes que cuidarse. Tienes que cuidarse. Todos lleguen y me avisen. Bueno, rico. Ya parece que ese es un equipo diferente del de los IFX que anda tomando ahí. Desde que los muchachos se fueron de EFX, yo dejé de seguir a esa gente loco de los Infinix Coño, pero él no calienta la granada, loco Pero él no calienta esa granada, ese abusador, él latida ahí, dice que a ver si se olvida antes de llevarlo para allá, pero no funciona Uy, hey, casi fue un huevo ¡Ay! 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 buenisimo vamos a bajarle es un de dulce futuro vamos a poner solo ellos Oye, espérate Les resetearon el caco Ese más loco No el caco, con el pecho Se lo resetearon Le pusieron una tortilla aquí abajo Ay, se lo deformaron Y le derrucharon Y... Ese más no sabía que el tanque estaba ahí Buena, loco, buena Inteligente, loco Bastante inteligente, bro Oh, oh Oh, oh, tanque ¿Qué fue? Ahí Se le fue esa mira para el lobo, mi loco Coño, espérate Ya, qué dolor de cabeza Me hablo como que Me están picando así con una aguja Loco Loco, qué reacción Qué reacción y más buena, loco Qué reacción y más buena Tuvo ahí en ese último clip, papá Mira, ya estamos suscritos de todo Pero vamos con su suculento like, loco Hay que ayudar a los streamers A los... A youtubers pequeños, loco Así como la gente me ayuda a mí Hay que ayudarlos a ellos también Yo lo voy a poner a su... Su página aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan Se suscriban Que aunque ustedes vean Que él no anda poniendo Muchos videos y eso Pero siempre va a... A brincar y... A poner en par de días O par de semanas Pero recuérdense que no Todo el mundo tiene el tiempo Para estar jugando Para estar haciendo videos Para estar editando y eso Y es bastante difícil, muchachos Pero nada, chicos Ahí está mi reacción Juega bastante bien el tanque Como siempre, loco Siempre ha jugado bien Nunca ha sido manco Y hay que dársela Hay que dársela Aunque tenemos un año Como que no hablamos Juega, pero no habla Pero tú sabes Tú sabes Tú sabes que lo queremos a todo Nunca hay que andar Y que deje ir a la vaina Pero nada, chicos Espero que les haya gustado Esta reacción Si les gustó Por favor, denle su suculento like Compartan y comenten Aquí abajo en los comentarios Díganme a quienes quieren Que le haga la próxima reacción Y nada Quizás haga otra reacción Después de esta Para dejar Aunque sea tres reacciones Para esta semana completa Loco Quizás lo hacemos así Pero nada Gracias por todo el apoyo Y ya sería hasta otro video Se me cuida mucho Que mi Dios me luz Pequenme a la ventaja ¡Gracias! ¡Gracias!